Durante estos 14 años que he estado en BHP, ha habido un gran cambio en nuestro enfoque en valor social. Valor social está considerado en todos nuestros procesos de planificación, life of assets, five-year plan y budgets. En la realidad, esto influencia en nuestros scorecards, prioridades y KPIs, dándole foco y sentido de pertenencia a todo lo que hacemos. Esto ha cambiado la forma en que yo me he relacionado a través de los años en BHP. He aprendido acerca de inclusión, de diversidad, de respeto por nuestras comunidades y de medio ambiente. Sabemos que no es perfecto, pero tratamos de hacerlo cada vez mejor en nuestro ciclo de planificación. ¡Gracias!